Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Y chicos, estamos aquí en la casa de Maki Haciendo un montón de videos, un montón de locura Ya lo estáis viendo en el canal, aquí estamos dándole caña Me encanta todo ver el apoyo que estáis dando Que es increíble, muchísimas gracias a todos por esas suscripciones Por esos likes, por esos comentarios La verdad es que, muchas, muchas gracias La verdad es que estoy muy contento con la vuelta a Youtube Y es que chicos, hoy volvemos con un video Que hemos hecho en el pasado, hace un montón de tiempo Y es el Pausa Challenge, vamos a hacer el Pausa Challenge Vamos a hacer videos de este estilo Con el equipo, con el grupo Con el team, para coger y hacer videos divertidos Entre todos juntos, y esta vez toca El Pausa Challenge, dale un buen like Para el siguiente video voy a pedir 10.000 likes Y todo el mundo que esté viendo este video Se tiene que suscribir, todo, todo el mundo Ahí está Camilo Iguari, y aquí está David Vamos a pegar, ¿qué te pasó? Me he puesto una tirita, aquí ¿Te he puesto una tirita? Mira ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? Porque me rozas el zapato, tío, me duele Muy mal, ¿eh? ¿Te lo quieres pasar bien ahora? ¿Qué haces gente? Hola, hola Camilo Hola, hola Hola, Maki ¿Qué? Mira que divertido es esto ¿Os acordáis de un video de hace tiempo que es el cual del que dices tú? ¿Pause? Camilo, pause Ah, a mí también Sí, pause ¿Y por qué? Pause, quieto ¿Y os acordáis que ahora tiene que estar quieto y le podemos hacer de todo? ¿Eh? No lo ha cogido, no se puede coger Me quedo pausado ahí ¿Eh? Eh, bien, Bobby, ¿cómo lo engancha, eh? A ver, un segundito Quítale el móvil, quítale el móvil Mira, Maki sigue en pausa, eh Pues ya, ¿quién es esta? Uh Hola Uh Uuuu ¿Qué está cambiando? Hable, hable, hable ¿Le hablaste? Hable, 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 hable. Hable, 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 hable a la gente ahí A ver, a ver Uy, tu hermana, eh ¿Has hecho las conversaciones con tu hermana? Camilo, como que mi hermana ¿Cómo que mi hermana? Mira, Maki sigue en pausa, eh ¿Me escuelce los ojos? ¿Puedo pestañear? Eh, sí, sí A ver Con mi hermana, ¿cómo que hay conversaciones con mi hermana, eh Camilo? ¿Algo que decir? ¿Algo que osjeta? Y que haces con este móvil Y que me caigo Mira el móvil hermano Maki Y esta cajita que te queda muy bien Vale Ahí Que mal le podemos hacer a Maki señores Vamos a decirle play a Maki Maki ya está libre Camilo te estás moviendo mucho Sin vergüenza Que no te muevas Por encima se enfada ¿Ya ha contestado? Por lo menos me ha contestado con coroncitos Boris, pause El corazón me ha respondido Me ha respondido con corazón ¿Has ligado? Gracias a David Camilo va a tener novia Si es que da el primer paso Eh, Boris Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón No puedo aguantar Es pause No, Boris lo hace mal Tomasco entonces Es imposible Tomasco, venga ya está basco ¿Se puede mover? No, le he echado, le he echado Le he echado a Tomasco Pasa la lengua, Boris Pasa la lengua, Boris Hostia, la paso A ver, pero ahora enseñamos el mensaje Camilo Es verdad, a ver, ¿qué te ha puesto? Donde esto, hola con dos corazoncitos ¿Y ese quién es? No sé, una de Galicia Oh, ligando el niño, eh Camilo Pausa Boris, pausa Hostia Ya vale, mira, estamos en el video de Camilo Y ya aprovecho para hacer el pause cuando es el picante, ¿sabes? Pause, Boris Pause No, 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 no La carta, la carta No, tío No Hostia, no se le ven a acabar ¿Qué te pasa, Boris? ¿Puedes hablar, eh? ¿Qué te pasa? Play Muevete, ya te puedo mover ya Camilo, lo siento, ¿vale? Tiene que hacerlo, tío Lo siento Chavales, tenéis el video del canal de Camilo, ¿vale? Haciendo una locura con las cartas y picante, ¿eh? Boris, ¿cómo fue ese pause? Horrible, tío Lo siento, te quiero Te quiero No, déjame el par Te quiero, Boris Dislike en este video, chavales ¿Cómo? ¿Cómo que? Dislike Dislike No, te quiero No, no, tío, no me mola Pause Que me gusta el mando este Este mando tiene un poder de loco, ¿eh? Lo del pause es que... Joder, primero lo que tengo aquí ¿Y si te disparo o qué? Te arrebiento la cabeza ¿Qué? No, es pause No te muevas Es pause ¿Pero podemos ver los labios? Bueno, sí, ¿pa qué hables? Ahí está la gafa, pues si no se rompen, ¿sabes? Vale Vamos a poner aquí en la mascarilla ¿Qué podemos hacer ahora, chavales? Dejadme en los comentarios Que harían ustedes ahora mismo Con Camilo así para ustedes, ¿sabes? Pues que mira, le quito el móvil Le miraría las cosas al móvil Pero no tengo su contraseña Así que este móvil es para mí Lo siento O sea, lo que hay Tienes algo más en el bolsillo No juegues No juegues ¿Ves? Para ¿Qué pasa si te disparo? Bueno, te aviso, ¿eh? ¿Disparo o no disparo? ¿Cámara? Te aviso Cámara, me cago en ti, ¿eh? ¡Cabarías! Quieto 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 Para, quita el vestido Quita el lado del gatillo Bien Quita el lado del gatillo Vale No, tampoco ese Ah, vale Mira, tengo que esperar el gatillo, ¿vale? Ah, vale Te va a escupir, ¿eh? Quieto Quieto ¿Disparo o no disparo? ¡Para! Tres ¡Para! Dos Uno ¡Ah! ¡Gilipollas! Me cago en tu raza asqueroso de mierda Me cago en... ¡Ah! 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 Es que no tiene balas Está asustado No tiene balas Está descargada Mira, ya tengo uno adentro Ya tengo uno adentro Y te lo juro que te reviento Y te meto todo eso por el... ¡Bori! Ve un segundo, Bori ¿Qué pasó? Ve un segundo ¿Qué pasó? ¿Qué pausa? Ahora, ¿qué hago con estos dos, señores? O sea, es que este mando es la polla Es que... Tienes un poder con este mando Que flipante, loco O sea... Dale pausa a ellos Los que están viendo el vídeo ¿Te imaginas? A todo el mundo que está viendo este vídeo Pause A Bori no le hemos molestado nada Bori está siempre con gafas, tío Siempre A ver... Hostia Ves la vida de otro color, eh Tú sabes Ya tú sabes, ¿no? Vale, Camilo Play Tú puedes estar play Ahora, Bori ¿Qué hacemos a Bori? Me estoy cansando, tío ¿Te estás cansando? Sí, a ver ¿Qué tiene su versión? ¿Qué tiene su versión? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Deja mi móvil Déjalo Déjalo Mira, no baja la gente por Instagram Pause No, no lo hagas No ¿Qué dejo pones tú? ¿Qué dejo pones tú? Ninguno Eh, va con código ¿Día el código? No, con código solo Pues venga, bro, espérate ¿Qué vas a hacer? Die el código Die el código, bueno Creo que no me lo sé en memoria Solo si veo los números Vale Y... ¿Garen? Último Vale Vamos a entrar a su Instagram Y hablarle a la gente, ¿vale? Vale, perfecto No Vale No lo hagas Instagram ¿Y esta mujer, Bori? ¿Y esta mujer? ¿Y esta chica? Vamos a decirle Es mi hermana Hola, guapa No es tu hermana Sí, lo es No Porque es blanca O sea, no es tu hermana Mi hermana de otro par Hola, guapa No ¿Quieres No, no lo hagas Quedar conmigo Y pasar a mi número de paso No Estos días Es mi novia Voy a Galicia Bueno, eso no No soy celo Enviado No Espero que te sirve de algo O a ver Te ayude a ligar Vale, chavales, mi momento Maki salió por aquí Míralme ¿Qué pasa, Maki? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, reventado del bosque Tú de mamá Joder Pausa ¿No te acordaba o qué? Camilo, ve, ve, ve Venga, va Venga, Camilo ¿No te acordabas, verdad? Venga, se está mojando No, no, es que ¿Estás bien? Estoy bien Dios, que ahí sale mal ¿Qué ha pasado? Lo del pausa, bro El pausa, chale Te han pillado Pauze ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te llamó? Tranquila No, tirada, tirada Tú puedes seguir Tú puedes seguir ¿Qué pasa ahora, Boris? No quiero lucharme aún Hermano Que mala persona que eres, eh, Camilo Es una mala persona, eh Camilo ¿Cómo aprovecha el momento? Quería hacer No sé si va a ir para ti Arre Play Camilo, cabrón, hijo de... Mátalo, mátalo Mátalo Vale, yo me voy marchando, eh Que no quiero problemas, eh Adiós, eh Pues bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo del pausa de challenge La verdad es que me lo he pasado muy bien Me he divertido Claramente, como es mi vídeo Pues yo no me voy a dejar Hacer lo del pausa, ¿vale? Así que hacemos esa pequeña trampita Y chicos, ya sabéis Todo el mundo que está viendo este vídeo Dadle un buen like Suscribíos, que es muy importante Y nos vemos en el próximo vídeo Así que ya sabéis, chavales Para más vídeos juntos Dadle un buen like Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau